Los candidatos del PRO buscan sumar porotos en recorridas por costa y el interior de la provincia de Buenos Aires. El año electoral comenzó con mucho movimiento dentro de Juntos por el Cambio, JXC. Y esta semana, específicamente, estuvo marcada por las recorridas de los dirigentes del PRO por la costa y el interior de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de avanzar varios casilleros en su exposición pública. En la rosca política de la oposición destacaron los elogios entre candidatos, los encuentros y fuertes críticas al gobernador bonaerense Axel Kisishov, el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente PRO y precandidato a gobernador, Cristian Ritondo, junto a la diputada nacional María Eugenia Vidal y precandidata a la presidencia. Continúan recorriendo el territorio provincial. Visitaron Mar del Plata e intercambiaron posturas con otros referentes del partido. Uno de los puntos en los que enfatizó el exministro de Seguridad fue que la gestión de Kisishov es una pesadilla para los bonaerenses. No le interesa enfrentar los problemas de fondo que tiene la provincia, como la seguridad. El narcotráfico, el tendido de agua corriente y cloacas, ni mucho menos ha ofrecido un plan para el sector productivo que atraviesa una de las peores sequías de los últimos tiempos, afirmó. Por su parte, María Eugenia Vidal expresó con Cristian estamos recorriendo la provincia porque creemos en una alternativa es posible, el gobierno provincial decidió discontinuar todo lo que hicimos en nuestra gestión. Y agregó, hoy compartimos la preocupación por la difícil situación económica que atraviesan las economías regionales. Con una inflación que no cede y un gobierno sin rumbo ni plan económico a la vista. El diputado nacional del PRO y referente del espacio en la provincia, Diego Santilli, cuestionó la administración de Axel Kisishov por su inacción frente a la dura sequía que está golpeando determinadas zonas productivas de la provincia que genera enormes pérdidas millonarias. El gobernador llega tarde como siempre. Solo es socio en las ganancias y se borra en las pérdidas. Disparó y aseguró que se perderán 14 mil millones de dólares en las exportaciones. Santilli estuvo recorriendo el jueves la ciudad de Pergamino, uno de los sitios que más afectados por la situación. Junto al intendente local, Javier Martínez. Tiene que dejar de ver al campo como un enemigo. El campo es el motor de la provincia, señaló el dirigente bonaerense en referencia a Kisishov. A la vez, pidió prórrogas impositivas y créditos productivos, hay que trabajar en la modificación de la ley de emergencia. Que es de 1986, con cambios en el medio, pero que ya no alcanzan. Pero más allá de eso, estamos atravesando una de las peores sequías de los últimos 60 años y el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados solamente declarando la emergencia y tomando medidas que no le sirven a los productores, finalizó. El jefe comunal pro y precandidato a gobernador, Néstor Grindetti elogió a Patricia Bullrich y se alineó a su postura respecto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante una posible llegada a la Argentina en el marco de un encuentro de la CELAC. Coincido con Patricia, si Maduro cometió crímenes de lesa humanidad no podemos dejarlo entrar al país como a cualquier turista. Afirmó el intendente de la NUS, que, además, lleva adelante una intensa gira costera. Que comenzó en Mar del Plata y siguió con actividades en Balcarce, Pina Mar y Villa Gesell. Durante las recorridas, Grindetti reunió a más de 90 legisladores, concejales y referentes territoriales que acompañan su proyecto provincial. Arenga Política, la provincia de los bonaerenses y alineamiento nacional con Macri Bullrich. El año pasado me tomé un semestre completo para recorrer y escuchar a los vecinos de la provincia. Ahora es momento de trabajar sobre las ideas y propuestas. Por eso, vengo a estas ciudades a conversar con productores, comerciantes, empresarios y vecinos sobre nuestra idea de descentralizar y profundizar las autonomías municipales y ordenar la administración provincial. Apostando a mejorar los servicios que brinda la provincia respecto de la educación, salud y seguridad, manifestó.